Hola familia bonita, bienvenidos a Variedades Sims. Hoy les traigo unas deliciosas chalupas rellenas de majar de leche. Y bueno, manos a la obra. Aquí ya tenemos nuestros platanitos, vean, voy a hacer tres. Y ahora los llevamos a freír. Y aquí ya estoy calentando el aceite. Lo tengo a fuego medio, pero si es necesario, le estaré bajando más a fuego lento. Para que no se nos arrebate pues. Y bueno, va uno. Este está bien grande. Ay no, este. Está así ahí. Para que vean que todo se puede, chiquito y mediano y grande. Ay. ¿De qué estás hablando? No, para que vean que se puede con cualquier tipo. Ay no, esta madre. ¿Ya no dice nada? Me hace pecar la pinche. Ay, llore. Yo lo digo así, sinceramente, así, fuera de cotorreo. No, pues yo también. De que todo se puede, pues ya sea chiquito, mediano o grande. Va, va a ser el mismo trabajo. No, ya no voy a hablar de ríe. Ya no voy a hablar de ríe. Y lo vamos a dorar, hasta conseguir el dorado perfecto. Y listo, vean. Ahora apagamos. Para después de emplatar. Y ahora le estaré cortando en medio, para después agregarle el majar de leche. Le abrimos de medio. Y por eso es que se llama chalupa, ¿verdad? Así es. Como una chalupa. Ajá. Seguimos con el otro. Uy, está caliente, ¿verdad? Con cuidado. Así es. Tal vez en cámara no se mire caliente, pero miren. Hasta humo sale. Ajá. Y ahora le estaré metiendo mi manjar. Pero lo estaré metiendo en una bolsa, chicos. Y listo. Aquí tenemos el manjar de leche. Ahora lo llenamos en la chalupa. Le estaré metiendo mucho. Ajá. Porque aquí nos encanta el manjar. Ay, sí. Y más el manjar de variedades. Ajá. Miren. Listo. Seguimos con el otro. Y ustedes lo pueden comer así, ¿eh? Pero yo le estaré agregando unos toquecitos especiales, chicos. Bueno, manos a Laura para decorarlas. Bueno, primero empezamos con la canela. ¿A quién le encanta con canela? A mí. A Maggie. Sí, sí, sí. Con canelita. Así está bien, ¿verdad? Ajá. Para no tapar el manjar. Y Maggie la quiere con pasas. Y hay que complacer a la princesa. Miren. Y seguimos con estos espringos. Uy, qué hermoso. Yo estoy segura que esto le va a encantar a los niños. Ajá. A los pequeñines de la casa. Y la última de cherries. Más adentro. Así, ¿no? Sí. Y bueno, familia bonita. Así fue como nos quedaron nuestras deliciosas chalupas. Vean. Chalupas al estilo CDMX. Y bueno, le damos el visto bueno. Porque yo sé que así como se mira, va a estar hasta para chuparse los dedos. Y bueno, llegó mi momento favorito. Que es darle el visto bueno. Bueno, chéquense nada más. ¿Quién te pegó? Vean. Uy, qué rico. Ajá. A ver si te va a gustar el mío. Dale, dale. Sabe como arroz con leche, ¿verdad? O la canela. Ay, ay, ay. ¿Quién te pegó? Pero este se mira muy fotogénico. Con los cherries. A ver, me toca a mí darle el visto bueno. Sale, pues. Y yo estaré probando este. Ay, mira. Miren. Es como un platanito relleno, ¿verdad? Ajá. Pero sin el trabajo. Ah, sí, con trabajo. Este es más rápido. Es express. Mira. Muy rápido. Ay, qué bonito se mira los chochitos. Yo me acuerdo cuando lo comíamos en la calle 6 de allá del CDMX. Pero le agregaban otras cositas lechera y le agregaban, ¿verdad, Tonio? Lechera, sí. Ajá, lecherita. Leche condensada. Cuando éramos novio con Tonio, nos invitaba a eso. Con mis hermanos, ¿verdad, Tonio? Así es. Con mi hermanita Angietata. Íbamos a comer de estos. Creo que es en la calle 6, ¿verdad, Tonio? De allá de Pantitlán. Ajá. Pues quién sabe. Mientras que hablan, yo le voy a dar el visto bueno al otro. No, para que no vayan a decir, ay, a poco preparan de eso. No, sí, cómo no, si se prepara esto. Así es. Yo por eso siempre pregunto. No solo son tacos. Ajá. Yo por eso siempre pregunto con qué nombre lo conocen en su país. Porque déjenme decirles que las gorditas se parecen mucho a las arepas. Ajá. Y a las pucuzas también. Ajá. Yo le miro un parecido muy similar. Pero el sabor es diferente. Y también a los bucoles. Ajá. A los bucolitos. Se miran idénticos. ¿Vean? Ajá. ¿Le querés dar el visto bueno o le doy yo? Dale, dale, May. A ver. Ay, ay, ay. ¿Quién te pegó? Regálame tu chévere. ¿Vean? Ay, ay, ay. Y bueno, yo aquí les compartí todos los pasos. Si tú quieres, lo puedes hacer para vender y te ganas tu dinerito extra, ¿eh? Yo siempre he dicho que el sol sale para todos. Haz el bien sin mirar a quién. Bye, bye.